Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. Encontré en el camino aquí, de verdad estoy feliz, gracias por esta entrevista, gracias por la oportunidad de promocionar mi disco de Kira y las Indomables, hoy no pudieron estar las Indomables pero te las debo, la próxima vez vienen aquí con nosotros, exactamente, pero bueno para que sigan promocionando, bueno para que sigan escuchando la música de Kira y las Indomables, este es el disco nuevo que es una producción del señor Efraín David y que viene muy bueno, se los recomiendo. Efraín David pues es una garantía de éxito, ya de entrada, como fue esta unión de talentos para que este disco saliera y pues que esté así tan bueno como está. Muchas gracias, mira pues todo yo digo que Dios te va poniendo a la gente en el camino y la verdad si fue una dicha una fortuna conocer al señor Efraín David porque es una calidad de persona increíble y aparte talentosísimo y este disco quedó así como yo lo soñaba y lo quería y pues ahora si que vamos con todo con este disco de Kira y las Indomables, hay unos temas de mi autoría, hay un dueto con Efraín David, y hay otros covers que hicimos al ritmo de Kira y las Indomables. Perfecto y el tema se llama ¿Cómo quisiera? que es el que le da nombre al disco, ¿no? ¿Cómo quisiera? si es un tema de mi autoría que pues ya sabes cuando los hombres hacen sufrir a las mujeres, tú debes de saber de eso, ¿no? Sí, más bien me han hecho sufrir a mí. Ay sí, ajá, así dicen todos los hombres, pero bueno alguna vez me hicieron sufrir y pues hice esta canción de cómo quisiera volver a tenerte y todo, pero cada quien agarra su camino y pues las cosas que no se dan en su momento pues ya no se dan. Oye, ¿y si te han hecho sufrir mucho si eres de las que chillan y lloran y sienten que ya no, ya no puede volver a haber luz en su mundo? Pues ya ves que dicen que cuando las mujeres somos muy independientes y todo eso pues nos tienen miedo, entonces yo creo que va por ahí el asunto. O sea, ¿es más miedo que otra cosa? Sí, sí, porque me hacen sufrir y me quieren hacer sentir menos y pues ya mejor me voy, ¿no? Digo, así no se puede. Pero tú seguramente has adquirido mucha experiencia y mucha fuerza, ¿no? Porque pues eso de andar partiendo el corazón por todas, como que no está tan chido. Bueno, yo no ando partiendo el corazón a nadie, o sea. Los hombres que partimos el corazón a las mujeres. Exactamente. Mira, pues yo creo que todos los géneros, o sea, hombre y mujer sufrimos en el amor, yo creo que es encontrar a la persona ideal, pero bueno, por mientras las malas experiencias sirvan para hacer canciones. Exacto. Oye, ¿y cuál es tu hombre ideal? A ver, recuéntanos un poquito en cuanto a sentimientos y en cuanto a físico, porque aunque digan que no, el físico no tiene nada que ver, sí tiene que ver, porque pues no es lo mismo, ¿no? Me gustan los hombres grandes. Ok. Altos, altos, altos. Altos, me gustan. Pues yo creo que de las dos formas me gustan, morenos y blanquitos, de los dos me gustan, pero el problema está en los sentimientos, porque yo quiero un hombre guapo, sincero, fiel, y ahí vamos mal, ¿verdad? Que, pues que tenga mucho tiempo libre, pero que también tenga, pues que le vaya bien para poder irnos de viaje y todo, ya sabes, ¿no? Entonces, abarco mucho, entonces yo creo que, ¿quién sabe dónde estará ese hombre ideal? Pero sí sueñas que en algún momento va a llegar, o sea, sí existe esa humanidad. Pues sí, si no, pues ya ni modo, pues ya yo sigo trabajando y sigo haciendo, me voy a hacer como la María Félix ahora, bien chiquito. Ok. Oye, ¿y en algún momento dado te daría miedo no encontrarlo y terminar sola, por ejemplo? No, porque creo que uno creo que acabe sola, la verdad. Pero bueno, tal vez al final de cuentas no tenga el hombre tan ideal como yo lo quería, pero sola no creo que termine. Pero por lo menos que sí tenga lana para viajar. Ándele, no dije lana, dije que le vaya bien, o sea, ¿qué tal que se haga mi manager y viajamos juntos? O sea, no necesariamente tiene que ser millonario. Oye, pero también es muy complicada esa relación con managers, ¿no? Ya ves cuántas artistas hemos conocido, que híjole. Pero la mayoría de artistas andan con el manager, ¿no? ¿En serio? Ah, no. Ay, no, bueno, está bien, entonces no. O sea, perdón, yo que ando hablando más de la cuenta. Ya me hiciste poner ropa. Oye, vemos que manejas una imagen bastante, bastante sexy. ¿Tú creas el vestuario? ¿Cómo llega? ¿Cómo es esa imagen? Pues sí, más o menos dibujo lo que quiero. Está muy parecido a algunas cosas, pero le hago cambios, porque no me gusta que se vea igual que tal o que tan cual. Entonces, hacemos cambios y sí tengo gente que me entiende las ideas y sí, efectivamente me gusta que sea como una imagen sexy. Y de hecho, hasta muchos piensan que cantamos banda por el tema del sombrero y todo, porque hace poquito lo cambiamos y pusimos botas y sombrero. Pero es como parte de la imagen, pero es cumbia. Es una cumbia que le pusimos unos instrumentos como el violín, como tipo country. El violín le pusimos también otros ritmos. Entonces, por eso usamos el sombrero. Hay una canción que es muy, muy country, como norteña. Entonces, esa sí la bailamos, pero las demás son cumbia y es tropical. Entonces, como hicimos una fusión, pues decidimos sacar esta imagen ahorita para este disco. Ya luego le cambiamos. Exacto, ¿no? Para volver a tener como esa imagen de la cumbia. ¿Qué más viene para ti, aparte de esta producción? ¿Otros sencillos que vayan a promover? Pues, ¿qué crees? Que yo creo que sí, para el próximo disco vamos a grabar algo de bandita. Estamos en eso. ¿Dale, banda? Ah, banda con mariachi. Entonces, estamos viendo a ver si hacemos unas fusiones. Y entonces, yo creo que el sombrero, yo creo que lo único que va a hacer es cambiar por sombreros más nuevos y más bonitos. Pero va a seguir la imagen del sombrero. Y por el momento seguimos promocionando este disco, que también tiene otros temas de mi autoría. Y también, por ejemplo, pueden ver en YouTube los videos de Como Quisiera y de Amor Solo Te Pedí, que es una bachata del señor Víctor Exceso, que es uno de mis músicos. Y también está el video en YouTube. Y pues, lo vamos a subir también en las plataformas digitales, que todavía no lo pueden encontrar en ninguna plataforma digital, más que el primer disco. El primer disco de Kira lo encuentran en Spotify y en todas las plataformas, como Lo Mejor de Kira. Y pronto estará el segundo disco. Oye, ¿y si sabes bailar bachata y todo? Para eso están las indomables. Yo nomás le hago así, yo así sexy, cachondo y ya. Yo que te iba a pedir que nos enseñaras bachata para despedirnos, chihuahua. ¿Sí? Un pasito, a ver. A ver, un pasito, pero entonces acá. Es que está esto con desnivel. De este lado, aquí. De este lado, ahí viene. A ver, el pasito es sencillo, pero lo vas a hacer conmigo. Yo no sé bailar, tengo seis pies izquierdos. A ver, pero la voy a cantar. Tal vez, fui muy tonta, ya lo sé. Tal vez, alza el pie así. Tú nunca lo viste. Ay, no, así no se puede. Con el micrófono de todo tiene que ser pegadito, ¿verdad? Pero aquí, ¿a quién quieren ver es a ti, no a mí? O sea. No, pero la verdad, mira, para la próxima vez les traigo las indomables para el tema del baile, porque si no, así que nos, me pueden, más bien en lugar de darme seguidores, me van a quitar seguidores. Me van a decir, no sabe bailar Kira. No sabe bailar el de Zap. Bueno, pues la verdad, la próxima vez te las traigo para que vaya contigo y te enseñe y yo sostengo el micrófono. Muy bien, ya estamos. Pues Kira, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que dices agregar? No, pues que nos sigan en todas las redes sociales, en YouTube, estamos como Kira y las indomables oficial, Facebook también, Kira y las indomables oficial, Instagram, Kira indomable y Twitter también, Kira indomable, para que nos sigan en todas las plataformas también, en Spotify, lo mejor de Kira. Y pues muchísimas gracias a ti, Migue, y a todo Zapsgrupero por la oportunidad y pues la entrevista. Gracias. Al contrario, gente de Zapsgrupero, pues envídenme un ratito. Yo soy Magia Escobeda, reportando para ustedes. Ahí está nomás. Alan, renalazan las cámaras y recuerden Zapsgrupero en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Zapsgrupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Zapsgrupero, seguro no ha sucedido.